Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy voy a grabarles una rutina de alimentación de mis perros, de mis seis Golden Retrievers. Como ya saben, mi perrita salió embarazada y parió ocho y nos quedamos con cuatro de ellos. Así que vivimos con mamá, papá y los cuatro cachorros. Les voy a mostrar mi rutina de alimentación que les doy a todos cada día, ya que cada uno de ellos tiene diferente, no rutina, pero diferente alimentación, ya que tienen diferentes pesos. Y nada, voy a mostrarles también que caramelos o tricks o premios yo también les doy y donde los compro, así que también puede ser de ayuda para ustedes. Y bueno, los dejo con el video. Bueno chicos, aquí les vamos a mostrar los premios que nosotros compramos para nuestros perritos y es esto, lo compramos todo en Costco, la gran mayoría, porque vienen a buen precio. Entonces tenemos estos biscuits o estas galletas que están con fórmula de arroz y chicken y pollo y a mis perros les gusta. No les doy cada día, algunas veces le doy la mitad de la galleta nada más, porque si no también se van a tener un sobrepeso. Y bueno, esto es lo que le damos a Luke, le encanta, le fascina, bueno a todos los perritos. También tenemos estos que están a base de cerdo y de pollo también, son naturales y son bastante suaves, porque yo tengo las perritas, no pueden masticar cosas tan duras o se demoran mucho más. Entonces también para ellas eso está bien. También tengo estos que son como huesitos de pollo, también les doy a ellos, esos sí son más duros, así, pero igual mis perros se lo devoran. O sea, eso es también en momentos muy muy especiales, porque como yo tengo seis, no puedo dar a todos. Incluso lo puedes partir en dos, pero yo a veces cuando se portan muy bien, les doy. No les damos cada día, pero sí cada noche le doy un premio antes de dormir. Este de aquí, como ven, lo podemos partir en varias. Luego tenemos estos palitos más largos, que no son huesitos, son palitos, pero no son tan duros. Porque chicos, los premios que son duros, como estos huesos que vemos en el supermercado, generalmente hacen que el perro se pueda romper los dientes. Entonces tratemos de comprar lo que sean estos premios, que sean suaves, o sea, que el perro pueda tener la facilidad de romper y no tenga que hacer demasiado esfuerzo con sus muelas. Este palito que estamos viendo aquí es bastante suave, incluso lo puedes partir en dos o en tres o cortar con la tijera. Yo hago eso también cuando a veces me queda uno y tengo a los seis perros o a los cuatro cachorros. Lo parto con la tijera en cuatro pedazos pequeños. Así que es súper rendidor y si tú tienes un perrito nada más, pues también te iría de lujo porque lo puedes racionar para más de un mes. Mis perros también tienen su propio espacio dentro de la cocina, ya que como son seis y tienen tantos caramelos o tantos chuches o premios, también tienen vitaminas. Yo les doy este tipo de vitamina que lo compro en Costco y es especial para sus caderas, ya que los Goldens tienen tendencia a poder dislocarse las caderas porque ellos tienen a tener sobrepeso. Es por eso que hay que tener mucho en cuenta en cuanto a cuánta cantidad de premios o chuches para perros le damos. Esta es la comida que damos a nuestros perros que tienen sobrepeso, que son tres. Es de Heal Science Diet. Este le damos a nuestros tres perros que tienen normal peso. Este es un paté de pollo que también le damos a los seis y damos también de comer mucha fruta a nuestros perritos. Este es el de Heal Science Perfect y es de Perfect Way. Estamos en estos platos que son para que coman más lento los perros, los tres que tenemos con sobrepeso. Y en boles normales le damos a los otros tres. En este caso a Rosita le estoy dando un poco de pollo también con el paté y comida porque ella necesita más comida porque ha perdido mucho peso porque le dio la Bali Fever. Es una enfermedad que les da como un hongo que les entra y les hace que se adelgacen. Entonces pues le damos a ella más comida que al resto. Con mucha más proteínas y le damos también una como un líquido calórico. A los gorditos, mejor dicho, les damos solo muy poquito de ese paté. No le doy mucho. Nuestros gorditos son Luke, Dublin y Jasmine. La verdad que estos platos son geniales para ellos porque se toman el tiempo para poder comer y sacar hasta el último granito. Y vemos los resultados con la comida, más ejercicio también. A los pequeñitos o a los que están en peso normal, pues le damos esto con más calorías y todo lo demás para que ellos tengan al jugar. También porque ellos juegan bastante, ellos corren más y todo lo por eso es que están con el peso normal. Excepto a mi Rosy porque Rosy tiene, como ya les digo, ha tenido la fiebre Bali y necesitaba high calorías, más calorías porque ella ha perdido demasiado peso. Por eso a ella le damos más comida como pollo, le damos más el paté de pollo, más esta calórica, más un poco de su comida seca. A ella les hemos dado esto por más o menos algunos días nada más hasta que ya le cambiamos a otra comida también especial que ya nos recetó el veterinario. Después chicos, yo lavo siempre los platos de mi perro con agua caliente y con jabón de platos. Siempre los lavo, les quito toda esa grasa que siempre se acumula. Y más si tenemos este tipo de platos que son especiales, pues muchos más. Así que les recomiendo lavar los platos de su perro después que le den de comer. La fruta que mis perros comen son cinco. A ellos les encanta la banana, la fresa, la pera, la manzana y la sandía. Trato de mezclar de todo un poquito en sus platos cada día. Y si no tengo, pues mezclo dos frutas cada día o si no a veces ya no hay ninguna, pues solo les doy platanitos. Y a ellos les encanta la media mañana siempre como a las doce. Ya saben que es su hora de su snack time y ellos vienen a pedir su fruta. Chau. 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 Y bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Lo hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes. Así que ya nos vemos la próxima semana con más videos. A ver si tenemos más videos de nuestros cachorros. Así que... Chau. Chau. Chau.